¡Aquí vengo desde abajo más tallando y todo lo que tengo nada ha sido regalado! ¡Aquí vengo desde abajo y todo lo que tengo! ¡Aquí vengo desde abajo y todo lo que tengo! ¡Aquí vengo desde abajo más tallando y todo lo que tengo nada ha sido regalado! ¡Aquí vengo desde abajo y todo lo que tengo! ¡Aquí vengo desde abajo y todo lo que tengo!